En el municipio del Salto encontraron restos humanos dentro de tres bolsas de basura. El hallazgo fue justo donde el día de ayer por la noche se encontró el torso de una persona. Fue luego de reportes a los números de emergencia que elementos de la comisaría del Salto se movilizaron hasta los cruces de las calles aeropuerto y aviación en la colonia Lomas del aeropuerto, esto en el municipio mencionado. Justamente donde ayer por la noche habían acordonado luego de que se encontrara el torso de una persona en el mismo lugar donde hoy les reportaban restos humanos dentro de bolsas de basura, lo que corroboraban junto con servicios médicos al llegar nuevamente al lugar. Eran tres bolsas negras donde se alcanzaban a apreciar extremidades, sin embargo hasta el arribo de personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses se podrá determinar con exactitud a cuántas personas pertenecían estos restos. En el lugar se hicieron presentes los elementos de la comisaría local como primeros respondientes, Fiscalía del Estado y elementos de la Guardia Nacional quienes resguardaron toda la zona. Ya personal de peritos hace las debidas investigaciones para trasladar los restos a la morgue metropolitana y descifrar todos los enigmas de este hallazgo. Cada vez es más común encontrar restos humanos en bolsas de basura, pero el municipio del Salto tenía tiempo ausente en este tipo de hallazgos. Se suman los que en otros municipios se encuentran constantemente. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.